¿Qué tal a todos los seguidores de Cuadrat y Guajajara? Nos encontramos en las oficinas del Palacio Federal, en donde los migrantes que fueron recuperados en un hotel clandestino en la colonia Exmarquesado, van a ser trasladados por elementos del Instituto Nacional de Migración. En estos momentos vemos a los elementos ya subiendo a todo este grupo de migrantes que fueron recuperados. Más adelante se encuentran otro vehículo del Instituto Nacional de Migración. Aquí vemos a los migrantes que ya fueron subidos a esta curva de la Secretaría de Gobierno del Instituto Nacional de Migración. Esta situación que está sucediendo en estos momentos en la calle Independencia. Corporaciones policíacas son las que apoyan a los elementos del Instituto Nacional de Migración. Ya otra camioneta se acerca para trasladar a otro grupo de migrantes. señalan que entre este grupo de migrantes se encontraba un menor de edad, así como personas de nacionalidades hondureñas y cubanas, así como salvadoreñas. Serán trasladados al aeropuerto donde se encuentran las oficinas del Instituto Nacional de Migración. Así es lo que sucede en estos momentos. Así es lo que sucede en estos momentos. En estos momentos ya serán trasladados a este grupo de migrantes. En estos momentos ya serán trasladados a este grupo de migrantes. Como les comentamos, fueron traídos en un primer momento a Palacio Federal, ubicado en la calle Independencia. En estos momentos van a ser trasladados a unas oficinas del Instituto de Migración ubicadas en el Aeropuerto Internacional del Ácido de Oaxaca. La información es lo que sucedió en unos minutos con la llegada de estos dos vehículos para trasladar a este grupo de migrantes recuperados en un hotel clandestino en la colonia El Ex Marquesado, en la ciudad de Oaxaca. Ya fueron trasladados a oficinas del Instituto Nacional de Migración. En nombre de estos, Edgar García, seguimos informando para Cuadratín, Oaxaca. Gracias por ver el video.